¿Sí? ¡Bishamon! ¡Mi señora! ¡Ah! ¡Visa! ¡Sí! ¡Es Visa! ¡Es mi Visa! ¿Qué te trae por aquí tan armada? ¡Cuéntamelo! Mil disculpas. Cura. Aquí. Kinu. Sugu. Kasu. Soy Kuraha. Soy Akiha. Mi nombre es Kinuha. Mi nombre es Suguha. Soy Kasuma. Estas son todas mis armas. Hemos venido en busca de su augurio, mi señora. Eliminemos a los fantasmas que salieron del portal, pero quisiéramos tomar medidas preventivas. Aquí y otro por... Señor Kuraha, ¿qué es eso de augurio? ¿Me puede explicar? Ah, cierto. Esto es algo nuevo para ti, ¿verdad? Nuestra señora consulta a la diosa Kufuku sobre posibles ubicaciones de portales. Los portales se abren en los lugares que ella predice. Aunque también es posible que ella esté escogiendo dónde los abrirá. Oye, no digas esas cosas. Los portales aparecen de forma inesperada. Por eso es mejor que tomemos medidas de seguridad y no esperar a que sea muy tarde. Parece que hay muchos. Estás en problemas. Te espero a una larga cacería de fantasmas. Por cierto, usted y Yato son amigos muy cercanos, ¿o me equivoco? ¿Se ven a menudo? Sí, a veces. Espero que no esté creando portales a propósito para mantenerme alejada de esa asquerosa escoria. ¡Eso es gracioso! ¿Pero qué cosas dices? A pesar de las apariencias, mi señora no haría algo así. Supongo que sabe de mi pasado con Yato. ¡Sí! Pero... Eso no me incumbe, ¿o sí? Si yo fuera tú, me esperaría a una guerra. Si algo le pasara a Yatito. Muchas gracias. ¡Tofu! ¡Amenazando a la propia Bishamon! ¡Ahora te adoro mucho más! Aunque... Tengo un mal presentimiento de esto. ¿Crees que seguirán peleando? No, no es eso. Pero... Ese día Yatito... Estaba desanimado. Estaba desanimado. Gracias por ver el video